Aplausos Bien, adiós, vuelvo a despedirme Es culpa de verlo que sigue estando libre Te extraño aún, no te llora, no te sientes Podrás pensar un poco en mí, cuando me crees Podrás pensar un poco en mí, cuando me crees En los sueños, metido aquí, no puedo ni introducir Enseño más silente, papá fuerte Acá no hay valor, no podrás, no podrás perder Y nos centraremos, para esconder el dolor Con el rostro, con el rostro, con el rostro Con el rostro, con el rostro, con el rostro, con el rostro En el rostro, con el rostro, con el rostro, con el rostro En el rostro, con el rostro, con el rostro, con el rostro En el rostro, con el rostro, con el rostro, con el rostro En el rostro, con el rostro, con el rostro, con el rostro En el rostro, con el rostro, con el rostro En el rostro, con el rostro, con el rostro En el rostro, con el rostro, con el rostro En el rostro, con el rostro, con el rostro En el rostro, con el rostro, con el rostro ¡Gracias!